Tenemos una información de última hora que vamos a corroborar en cuestión de segundos. Está el juicio para la exsecretaria de Salud Yolani Batres. Adelantamos de última hora que la defensa legal de la abogada Yolani Batres va a presentar reposición. A la resolución que ya se ha emitido y de acuerdo a la información preliminar que estamos en cuestión de minutos por confirmar, van a dejarla en prisión preventiva. Repetimos oyentes de la voz de Honduras esta información de última hora que estamos con detalles Olvin que está ocurriendo en los tribunales de justicia en este juicio que se sigue para exfuncionarios de la Secretaría de Salud entre los acusados, la exsecretaria de Estado de Salud, la doctora Yolani Batres. ¿Qué está pasando, Olvin? Adelante. Así es, muchas gracias, Rosendo. Auditorio de HRN y TSI a través de la tarde. Y es que a esta hora, a eso de la una de la tarde, con 44 minutos, ha ingresado la titular en la Secretaría de Salud aquí a los juzgados en materia de corrupción. Hasta el momento continúan en la lectura de esta resolución. Ya se han presentado, como usted lo había mencionado y lo había adelantado aquí a través de HRN y TSI, la determinación que ha tomado la defensa en este caso en el cual se le están imputando nueve delitos de abuso de los funcionarios, en los deberes de los funcionarios y también se ha presentado este caso en los nueve delitos de fraude que se le han imputado a la ex titular en la Secretaría de Salud. Hasta el momento seguimos a la espera de que ya se pueda presentar esta resolución final y la determinación que ha presentado la defensa a esta hora de la tarde. Mientras tengamos más elementos, estaremos informando y adelantando esta información que es de última hora que estamos dando a conocer aquí a través de HRN y TSI. Compañeros, regresamos con ustedes a los estudios principales. Gracias, Olvin. Atentos, oyentes de HRN, La Voz de Honduras y TSI. A esta información de última hora que ya la vamos a tener con mayores detalles. señores, acaban de pasar la lectura, nos está informando aquí la fuente de la resolución y en la misma se determina prisión preventiva para la doctora Yolani Batres. Pendiente, vamos a tener mayores elementos en cuestión de minutos. Sigue pendiente la información ampliada en cuestión de minutos desde los tribunales de justicia con nuestro compañero Olvin Mejía. Noticia en desarrollo, información de última hora que en cuestión de minutos vamos a tener con mayores elementos. Repetimos este informe de última hora en el juicio que se sigue para la exsecretaria de Estado en el despacho de salud. En una acción que interpuso días atrás el Ministerio Público y que, como recordarán ustedes, también produjo la detención por unas horas de el doctor Nery Serrato, quien ya, quien ya él recibió su sobreseguimiento. En el caso de la doctora Yolani Batres, la información que estamos adelantando y que ya su defensa en este momento está alistando la documentación para presentar reposición a esta resolución que ha emitido la doctora Yolani Batres queda en prisión preventiva. Y con esta acción, hoy mismo ella sería enviada a la penitenciaría de mujeres o a la cárcel de mujeres en Támara. Pendiente, vamos a tener mayores detalles en cuestión de minutos.